Me moriré de celos Si eres feliz olvidaré que fuiste mía Sé que va a ser difícil pero si me lo pides Me alejaré y denunciaré a volver a verte Te dejaré tranquila para que hagas tu vida Y te deseo corazón muy buena suerte Ojalá que te quiera para siempre Ojalá que este sea tu verdadero amor Pensaré que Diego sintió perderte Si es de verdad él te adora como yo Ojalá no te duela mis recuerdos Ojalá junto a él tengas la felicidad Que jamás se apaguen sus sentimientos Y que tus sueños se hagan realidad Ojalá Ojalá Sé que va a ser difícil pero si me lo pides Me alejaré y denunciaré a volver a verte Te dejaré. Te dejaré tranquila para que hagas tu vida Y te deseo corazón muy buena suerte Ojalá que te quiera para siempre Ojalá que este sea tu verdadero amor Ojalá que este sea tu verdadero amor Pensaré que Diego sintió perderte Si es de verdad él te adora como yo Ojalá no te duela mis recuerdos Ojalá tu piel tengas la felicidad Que jamás se apaguen sus sentimientos Y que tus sueños se hagan realidad Ojalá 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 Que llene ese vacío Ojalá Ojalá Que dure para siempre se amor Pues ya no quiero mas ríos Mira que vengo No te va a querer como te quise yo ¿Quién sabe que no? No te va a querer Eso está por verse linda mujer No te va a querer como te quise yo Que te vaya bonito Ojalá que eso sea así Ojalá Que te olvides de mí Ojalá Con tu nuevo amorcito Ojalá Y sea muy feliz Ojalá Que te quiera para siempre